Bueno, este es el trabajo que voy a hacer, se lo voy a dedicar a Yadier Molina, a José Altuve, a Salvador Pérez, a Cuña Junior y a uno de los mejores prospectos, Roberto Piñango. Esto es un trabajo para que vean que todo sí se puede y siempre hay que estar con actitud en alto. Un saludo. Gracias. Gracias.